Porque estoy enfocando mi energía y todo mi ser en mi carrera, en mi música Tras terminar su romance con Austin Palau, Flavia Lau se ha mostrado junto a varios amigos en redes Por lo que decidió aclarar cuál es su estado sentimental ¿Cuál quieren que sea en ese próximo destino? Flavia comenzó a interactuar con sus seguidores y la cantante no tuvo problemas en contestar una consulta muy íntima ¿Cómo les gusta el chisme a ustedes? Soltera y sola en realidad, de verdad que sí, no hay ningún prospecto todavía Porque estoy enfocando mi energía y todo mi ser en mi carrera, en mi música Que es ahorita lo más importante, yo siento que este año 2024 es crucial para que yo despegue, acuérdense de mí Flavia Lau aseguró que está disfrutando de su soltería Además, se animó a darle consejos a sus seguidores cuando se sienten bajoneados Mostrarse y mostrar siempre lo más bonito, mostrarse en momentos felices Pero obviamente todos tenemos momentos de bajón Lo que yo hago para pasar estos momentos es tirarme una cachetada No mentira, pero sí desahuevarme y ponerme a trabajar El trabajo es como, me hace feliz, me llena, me llena mi trabajo Por su parte, Austin Palau está más feliz que nunca y viajando Recientemente fue visto celebrando el cumpleaños de su sobrina Caetana Al parecer, Flavia y Austin no tendrían intención de reconciliarse y cada uno está por su lado Yo no sé, les updateamos, estamos por segunda vez paseando aquí en Gondola Porque nos encantó, de verdad es súper relajante Aparte que es Golden Hour Así que es el momento perfecto para dar un paseo, ¿no? Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube